¡Alba! 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 Bueno, yo creo que la primera parte nos ha costado entrar en el partido. Ellos han estado mejor, han tenido más determinación en las cosas. Yo creo que ha sido parejo, pero bueno, si me tendría que encantar por un equipo en la primera partida, yo creo que ellos han sido mejores que nosotros. Y la segunda parte, a ratos, yo creo que hemos estado bien. Luego ya le hemos metido mucho corazón y mucho ritmo, con mucho desorden. Yo creo que el partido requería un pelín eso para intentar darle la vuelta. Y en ese sentido, bueno, yo creo que lo hemos intentado. Hemos tenido alguna situación de gol, hemos tenido mucho esfuerzo sin premio. Y al final eso, contra un equipo como este, que demuestra lo que es todas las semanas, pero yo creo que al final lo pagas, ¿no? No sé, yo no considero que cada victoria sea un puñetazo encima de la mesa. Yo pienso que cada victoria es un pasito más que nos acercamos a cumplir nuestros objetivos. Creo que hoy hemos hecho muchísimas cosas bien contra un rival que en los dos partidos anteriores creo que había sido en el cómputo general mejores que nosotros, sobre todo a nivel de posesión del balón y de hacernos daño y no saber ajustarles en muchos minutos de esos dos partidos que habíamos jugado contra ellos. Y hoy hemos estado mejor, hemos estado mejor. Por momentos hemos tenido ese balón más que ellos para hacerles daño, que era lo que queríamos. Y después sin balón hemos sido más agresivos, les hemos ajustado mejor. Y eso a ellos les ha incomodado y les ha provocado demasiadas pérdidas que no suelen tener tantas pérdidas. Bueno, son partidos diferentes. Yo creo que el partido de hoy ha habido un rato en el que hemos estado mejor que ellos y es cierto que valorar diferentes partidos es complicado. Yo creo que aquí en el partido de Copa la segunda parte estuvimos mejor que ellos, pero la primera estuvieron ellos mejor que nosotros. Allí yo creo que también fue algo parecido. Y hoy yo me quedo con la sensación de que la segunda parte nos hemos intentado. Yo creo que hemos estado mucho rato en campo del Albacete y en ese sentido me voy orgulloso del esfuerzo del equipo. Claro, yo creo que al final si haces mucho esfuerzo, tienes muy buenas intenciones y haces muchas cosas bien, pero no tienes premio al final, pues anímicamente lo pagas. Pero bueno, yo creo que este equipo demuestra la capacidad de juego que tiene, la capacidad de jugar al fútbol que tiene. Y en ese sentido intentaremos mejorar muchas cosas, intentaremos preparar la semana que viene con mayor intención si cabe. Pero bueno, yo creo que en ese sentido tenemos que estar tranquilos con que la efectividad vendrá. No, el único sin sabor que me queda es que en esa segunda parte, si hubiéramos tenido más precisión en esa última zona, con el último pase, creo que hubiera sido el marcador un poquito más a nuestro favor. Y tal vez esa incertidumbre que han generado dos o tres balones en nuestro área se hubiese evitado. Pero bueno, aún así creo que hemos tenido opciones con claridad para hacer el marcador más abultado y haber puesto ya el partido totalmente de cara. Pero bueno, contento por todas las fases que se han desarrollado en el partido, creo que en el cómputo general somos justos vencedores. Yo creo que lo demuestra todas las semanas, yo creo que en ese sentido los números dicen lo que es. Viene cualquier equipo aquí y bueno, pues es difícil meterle gol, es difícil meterle mano. Y yo creo que bueno, que demuestra los jugadores que tienen y el equipo que tienen y el potencial que tienen. Yo creo que en ese sentido seguramente este equipo será el primero del grupo y seguramente será claro aspirante al ascenso. Bueno, pues no vamos a descubrir ahora el potencial que tiene Aridane, luego la determinación que tiene en área, las soluciones que da a sus compañeros cuando están ahogados y lanzan balones. Bueno, es un gran jugador, pero bueno, yo suficiente tengo con mirar a los míos que tengo mucho trabajo. Bueno, la Modesto ha estado, pienso que a un nivel altísimo, a un nivel altísimo, no solo con el balón, que sabemos que Modesto con el balón nos da muchísimas cosas. Es un jugador muy preciso, prácticamente no pierde ninguna situación con el balón en los pies y nos da mucha más profundidad. Pero yo destacaría que también a nivel defensivo ha estado a un nivel alto, no ha sufrido prácticamente en situaciones de uno para uno, centros laterales ha estado bien orientado. Y por lo tanto, esa actuación ahora lo que tiene que hacer, que es lo difícil, no quedarse ahí y darle continuidad. Es importante. Iván, lógicamente, viene con menos sesiones con el grupo, pero nos ha demostrado un poco lo que nos puede dar. Ese desborde, ese tiro, esas situaciones de estrategia que ha sacado dos córners y prácticamente han sido balones de gol. Por lo tanto, ahora queda también darle esa continuidad y que él coja también el ritmo de lo que queremos para ser todavía mucho más preciso, porque ha tenido pérdidas que seguramente con el paso de las sesiones no las tendrá. Está respondiendo un poco a lo que también queríamos de él, el tener ese jugador en el área que cuando sus compañeros le crean las circunstancias y el escenario oportuno, él lo aprovecha y ha vuelto con esa eficacia que en las últimas jornadas que había participado no estaba encontrando. Por lo tanto, lo que hay que hacer es aprovecharla. Sus compañeros tienen que seguir creándole esas situaciones porque él, estando en el momento que está, tenemos que aprovecharlo. Y cuando él no la encuentre, pues encontrar a otros compañeros como Héctor, como Akeche, que hoy no han participado. Bueno, nunca quieres hacer cambios, sobre todo por molestias físicas, porque te condicionan un poco después el resto de decisiones, pero bueno, cuando toca, que salgan siempre como han salido hoy. Él nos dijo en el descanso que tenía unas molestias en el hueco popliteo, en la parte posterior de la rodilla, que se le iba cargando. Y bueno, a partir de ahí decidimos seguir a ver cómo entraban en esa segunda parte. Y con los dos, tres esfuerzos que hizo en esos diez primeros minutos, se le había cargado más y no queríamos arriesgar. No, es distinto totalmente. El tema de Michael, sabíamos que al partido se le podía hacer largo. Pero ante la baja de Carlos Delgado y viendo un poco las opciones que teníamos dentro de la plantilla, creíamos que del principio era la mejor decisión el ponerlo, porque además no tenía molestias en la sesión que hizo ayer. Pero sabíamos que estar toda la semana sin trabajar con el grupo se podía resentir. Y no es ninguna lesión de ese tobillo que tenía dañado del día del atleti, sino es una sobrecarga en el gemelo, fruto un poco de la ausencia de trabajo durante la semana. Y la de Rafa es una situación que se produjo el viernes en la sesión de estrategia. En un gesto notó en la inserción del glúteo una molestia y hoy se la ha ido cargando también. Pero bueno, yo creo que ninguna de las dos reviste gravedad y que los dos estarán en condiciones de poder participar el fin de semana si lo creemos oportuno.